Espérame, 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 espérame un segundito, un segundito, un segundito. ¿Qué onda? Ya me estaba preocupando por ti, ¿eh? ¿En serio? Sí, se me hacía muy raro que no estuviera cerca molestándome. Bueno, lo que pasa es que hemos estado trabajando mucho con el caso de Carlos. Ah, no me digas, ¿cómo van? Súper bien, ya estamos listísimos para el juicio. Me da gusto. Entonces, ¿me extrañabas un poquito? No, Roberto, ¿qué onda? ¿Sabes qué? No te creo nada. Bueno, ¿y entonces? Solamente me sorprendió no verte fuera de la oficina. Eso se arregla muy fácil y rápido. ¿Qué va a ser en la noche, eh? Ven, 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 ven. No te emociones, que estoy de boca. Ándale, vamos a tomar algo, un cafecito, un coctelito, ándale. No puedo. ¿En serio? Mm-hm. ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? No puedo. ¡Ah! Gracias.